Toda la semana trabajando sin parar, unos en el campo y otros en la gran ciudad. Miles de problemas que no puedes arreglar, cuantos desengaños encierra cada hogar. Pero cuando el hombre ya no puede más, llega el dulce sábado, todo cambiará. En esta noche de sábado, protén tus labios cualquier canción. En esta noche de sábado, ríe contento tu corazón. Esta es la noche de no dormir, mientras hay vino para brindar. Esta es la noche de ser feliz, todas las penas hay que olvidar. Sé que muchas veces te has cansado de luchar, piensas que las fuerzas te van a abandonar. Sueldos que no llegan, ilusiones que se van, o un amor que nunca podremos alcanzar. Pero cuando el hombre ya no puede más, llega el dulce sábado, todo cambiará. En esta noche de sábado, brota en tus labios cualquier canción. En esta noche de sábado, ríe contento tu corazón. Esta es la noche de sábado, ríe contento tu corazón. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...